Ultiman de 7 tiros a cobradiario en Chimichagua. La víctima fue identificada como Froilán II Gómez Villadiego, de 31 años de edad, soltero de oficio cobradiario, residente en el municipio del Banco Magdalena. El caso ocurrió vía pública invasión del barrio La Esperanza. Siendo las 2 y 30 de este 17 de marzo, ingresó una llamada al número único de emergencia de la estación de policía de Chimichagua, informando que en vía pública invasión del barrio La Esperanza, acababan de dispararle a un ciudadano. Inmediatamente llega el lugar de los hechos, la patrulla cuadrante número 1, y encuentra una persona herida por arma de fuego tendido sobre una motocicleta. De inmediato fue trasladado en la patrulla hasta las instalaciones del Hospital Inmaculada Concepción, donde llega sin signos vitales. Información suministrada por los galenos en turno manifiesta que presenta una herida de disparo en el abdomen, cuatro disparos en el toras y un disparo en el hombro derecho y uno en la ceja derecha. Luego de su deceso informaron al Comando Quinto Distrito Especial Bosconia y a la Sijín de Bosconia para la realización de los actos urgentes, como es la Inspección Técnica Cadáver.